Hoy es un día casi primaveral, aunque todavía no se ha ido el invierno, pero quedan muy pocos días para empezar la primavera. Por eso pensamos también en nuestro cuidado, en cuidarnos. También muchas personas ahora me habían dicho que empieza la operación bikini. Sí que es verdad que es el tiempo quizá que ya nos vamos quitando ropa, vamos enseñando más los brazos, el cuerpo, el rostro. Ya nos vamos tan tapadas. Bueno, pues sí, para ello no hemos venido al centro de belleza con más profesionalidad que no he conocido otro con estas características. Leila es una experta en tratamientos tanto facial, corporal, además de muchas otras técnicas que ella utiliza para que todos sus clientes se sientan cada vez mejor y nos sintamos jóvenes. Y eso es muy importante. Por eso hoy hablamos con la profesional que es Leila y nos va a hablar de esos tratamientos que nos hacen sentirnos bien, que nos va a retrasar un poco más el envejecimiento y de nuevos tratamientos que próximamente lo vamos a llevar a la práctica. Hoy vamos a hacer un poco la teoría. Buenos días, Leila. Bueno, qué bien que nos atiende con tu cafelito. No, cómo nos cuida nada más que llegar. Eso, bueno, a nosotros y a todo tu clientela que conocemos, que está encantada contigo. Buenos días, Leila. Gracias. Pues claro, aquí cuando vengan las clientas, lo que queremos que vengan, que estén en un centro, que se encuentran a gusto, relajadas, que entran y que se esperan un poquito más de relajación, y que quitan el estrés de todo el día de trabajo, de estar con los niños, que vengan aquí y que se sientan únicas. La verdad es que hay que replantearse y cuidarse, porque yo recuerdo antiguamente de ver señoras que estaban mucho al sol, unas arrugas que había un dedo entre arrugas y arrugas en el rostro. Y la verdad es que era terrible, ¿no?, que una señora con 50 años se viese tan envejecida. Hoy día yo conozco señoras con 80 años, incluso con 90, que están espectaculares. Y eso se consigue con mucho cuidado, ¿no? Sí, sí, la verdad es que cada vez la gente está más conscienciada, que el sol daña el tejido, es un óxido para la piel, es malísimo, a partir de las enfermedades que conlleva todo esto. Ahora ya cada vez la gente está más conscienciada, se cuida más, también utilizan todo el año, como estamos viviendo aquí en Marbella, pues todo el año tenemos sol, tenemos una luz estupenda, y hay que también proteger la piel, aparte que hidratarla, sanarla, y de vez en cuando que va a una desperta, que le haga un tratamiento, que le tarda en envejecimiento, que también le cuida lo que es la parte esta del óxido, pues eso es lo mejor, hay que ir a una clínica, a un centro de belleza, y hay que hacer un tratamiento, y para mí es preferiblemente hacer tratamiento lo más natural y ecológico, ya que también aquí en nuestro centro, pues trabajamos con la Biología de Rechaz, es una marca... ¿Qué es la Biología de Rechaz? Sí, es una marca para mí, yo he trabajado con muchas, muchas, muchas marcas durante 15 o 16 años, pero la única que ahora llevo más de 10 años trabajando... ¿Son muy naturales? Sí, sí, son biológicos, son hechos totalmente, los sueros son biológicos, los tratamientos hechos de plantas, de ácidos también de plantas, esta es más bien, es una marca francesa, pero ahora ya mundialmente está haciendo un boom a nivel ecológico, porque mucha gente está buscando cada día cosas que no tengan ni colorantes, ni conservantes, ni derivados de petróleo, ni nada de eso, entonces, es una marca que puede utilizar en todas las pieles, aparte de la belleza, es sanar el tejido por dentro, porque trabaja de dentro hacia afuera. Qué maravilla, todos esos tratamientos tenemos que decir que no son nada invasivos, no es pinchazo, no es como otros tratamientos, por ejemplo, que pensamos en el boto y que no hay otra cosa para mejorar el rostro, pero sí que los hay, y todos esos tratamientos ayudan muchísimo si se hacen con frecuencia también. Sí, el boto si quieren, la gente pueden, todo lo que es no abusivo es bueno, pero para ejemplo el boto existirá la arruga, pero el tejido si no está bien cuidado, luminoso, bonito, sabes, sin ningún color así opaco, como también estamos al sol, es que la piel se atiende a estar opaca, entonces, cuando la piel está libre de todo, oxigenada, masajeada y sin toxinas y líquido, se ve una piel espléndida y bonita. Todos los tratamientos que tenemos aquí son nada, no tienen nada de colorantes, ni conservantes, ni nada, aparte que trabajamos con otros productos biológicos, también de plantas, trabajamos, tengo una chica también que trabaja lo que es tratamientos indo-arjovédicos, todo. Eso como masaje me decías, porque yo no lo había escuchado nunca y bueno, pues tú me has puesto al día un poco. Sí, cada vez la gente busca lo más natural, lo más relajante, aparte que también sano, todo es sanísimo, porque claro, los tratamientos arjovédicos son tratamientos que vienen de la India, que ella lo ha estudiado, entonces son tratamientos a base de plantas, a partir de aceites calientes, depende de lo que ella va a tratar, pues utiliza una planta u otra, o calienta un aceite y lo mezcla con otra, es depende, porque lo hacemos personalizado, pero eso es un anti-estrés totalmente, aparte mejora muchísimo el metabolismo, relaja la musculación, la tensión, el estrés, ansiedad, es que tiene un montón de factores. La verdad que llevamos día a día, yo creo que a todos nos viene muy bien. Lera, me ha llevado mucho la atención, que he visto aquí un flyer, un folleto, y bueno, pues fíjate que yo sí que me estoy notando últimamente las bolsas también del cansancio, y bueno, pues me gustaría saber en qué consiste este tratamiento, aunque lo vayamos a ver en la práctica dentro de unos días, pero ya sí que me quieres adelantar algo sobre este tratamiento. Sí, es un tratamiento, es una máquina que ha sacado una línea de cosmética, que es un endrenaje linfático de ojos. Aparte que las mujeres cuando empezamos con la edad, el cambio de las hermonas, todo eso, o por genética, se suele retener líquido en el contorno de ojos, o simplemente por el cansancio, o ha dormido mal, o una noche que ha salido, entonces eso lo que hace es despejar todo lo que es la circulación sanguínea que tenemos en el contorno, y lo que hace es mejorar el endrenaje y oxigenar, también ayuda muchísimo a las bolsas. Entonces este es un tratamiento que va a venir dentro de poquito aquí, y que lo vamos a combinar con el endrenaje linfático corporal. Entonces si la clienta, por ejemplo, no tiene tiempo, entonces eso es un tratamiento que se hace rápido, o hay mujeres que no les gusta tocar lo que es el tema de las bolsas por lo que es la operación. Entonces es un método que es natural, normal, y funciona, funciona porque es un endrenaje. Lo que pasa, claro, el endrenaje manual dura muy poco tiempo. Eso lo que hace es relajar toda la tensión a la vez del contorno entero, y aparte que cuando utilizas también lo que es la presa corporal con la presa ocular, esto es ya un tratamiento completo, mejora lo que es la circulación entera del cuerpo, mejora la retención de líquido, elimina todos los líquidos de contorno, y eso a la vez que lo recomendamos también con un contorno que es especial que va a venir también, que lo vamos a dejar en stand-by para tenerlo aquí en el principio de… pues aproximadamente en Semana Santa ya lo tenemos aquí. Bueno, ya mismo que hay que estar guapo para lucir, lucir, ¿no?, en las galas que, bueno, muchas hemos coincidido en todas las fiestas, inauguraciones, hay que estar radiante porque nosotros no lo merecemos. Claro, y es muy importante. Aparte de eso también es un bienestar, eso no es simplemente de belleza, es también a nivel de salud, que eso también es una combinación salud y bienestar, es un conjunto, vamos, que son los dos igual, que no juntos, juntos. Con la mano, total, total. Bueno, Leida, qué gusto estamos aquí, también decirle a nuestros telespectadores que además eres una experta maquillando, aparte de todos los tratamientos que hace, de los masajes, de todo, se puede encontrar aquí en tu centro porque estás preparada para todo ello, pero aparte también el tema de maquillaje, porque, bueno, pues hay momentos que hemos mencionado, una fiesta, queremos, no sé, impactar, pues el maquillaje hace mucho también. Claro, claro que sí. Y también los maquillajes que lo vamos a tener aquí también son maquillajes ecológicos, que no tienen derribado de petróleo también, porque hay mucha gente que tienen también un poquito de alergia, entonces procuramos tenerlo todo lo más ecológico posible. A partir de eso, en el verano vamos a tener otra experta que va a venir desde París, que ella va a dar también una clase de automaquillaje, como hay que maquillar, como hay que disimular algún defectillo cuando tenemos un día que no estamos bien o que estamos cansados o que tenemos algún defecto que nos gusta en el rostro. Entonces va a venir también, ella va a ayudarme, porque, claro, yo no puedo acaparar con todo. Entonces vamos a tener un equipo, cada una va a ocupar de una cosa y también los clientes que pueden venir, que pueden asesorar o que pueden preguntar y también sin ningún compromiso lo podemos también asesorar por lo que necesitan. Entonces debíamos de recordar el teléfono y la dirección para la persona que esté interesada en preguntarte algo más que nos haya dicho aquí o presupuestos, pues que lo puedan hacer directamente contigo. Claro, nuestro teléfono es 952-823908 y estamos en el centro comercial, centro de negocios Tembo en Marbella y la página web que quieren ver es www.leilabeauty.es. Pues estupendo, aquí con Leila estamos ya tranquilos de que no vamos a envejecer o por lo menos lo vamos a retrasar todo lo que podamos, ¿no? No vamos a retrasar lo máximo posible, lo máximo posible y natural, que es lo mejor. Sí, que es verdad. Pues muchas gracias por atendernos, también como lo haces siempre aquí en tu centro, que nos sentimos como en casa, porque es súper acogedor y nos encanta hablar contigo y que nos cuentes cosas. Próximamente haremos la demostración para que lo vean nuestros espectadores. Total, lo vamos a hacer demostración y en todo para que le veas lo que hacemos, cómo lo hacemos y también eso también cuando lo ve la gente lo aprecian más todavía. Es verdad, bueno, pues próximamente no lo perdáis con el Centro de Belleza de Leila Beauty. Gracias.